Estoy terminando mi misión aquí en Ecuador, en Guayaquil, mis tres años. Yo llegué en 2017, el primero de agosto, me recuerdo claramente esa noche. Y ha sido un poco duro para todos nosotros. Me da mucho gusto haber participado en actas de donación y ver que hemos logrado ciertas donaciones de diferentes formas. En cuanto a los ventiladores llegaron la semana pasada, 50 ventiladores. De los 250 que se han comprometido a un acuerdo presidencial entre el presidente Trump y el presidente Moreno. Guayaquil era un poco de misterio para mí. Y entonces llegué acá sin muchas expectativas, sin saber, había leído un poco. Pero luego yo me enteré que nosotros abrimos un consulado acá en 1825. ¿Puedes creer que casi 200 años atrás? ¿Y por qué? ¿Por qué abrimos un consulado en 1825? Es uno de nuestros puestos diplomáticos más antiguos en las Américas. Y yo me acuerdo claramente cuando yo llegué en agosto, hace tres años, ¿dónde estábamos? El nuevo presidente, el presidente Moreno, se había expresado que quería relaciones mejores con mi país. Pero muy temprano en la relación. Y yo veo, tres años después, dónde estamos ahora. Y acompañando todos los cambios y todas las visitas de alto nivel, tuvimos el vicepresidente Mike Pence aquí en junio de 2018. Después de esa reunión, la relación se abrió bastante. Muchos otros visitas de alto nivel. El buque hospital Comfort que llegó, no una vez, pero dos veces a Ecuador durante mi periodo. Hemos crecido en la embajada y aquí también en el consulado porque abrimos nuevos programas de cooperación. Reabrimos oficinas que se habían cerrado en 2014. Reabrimos la oficina de cooperación militar. Una oficina de programas de antinarcóticos que se llama INL. También USAID está de regreso finalmente aquí a Ecuador. En Guayaquil hemos abierto por primera vez un programa que se llama la Iniciativa de Contenedores Seguros. Y tenemos tres personas de la aduana de Estados Unidos, CBP, que están trabajando en el puerto con colegas de Senai y la policía y otras organizaciones para asegurar la cadena logística. Yo personalmente recibo inquietudes o preguntas casi diarias de contactos de amigos de que cuándo va a empezar de nuevo con servicios consulares. Porque creo que fue el 20 de marzo, si no me equivoco, cuando cerramos la sección consular y dejamos de aceptar citas para la visa, etc. Y la verdad no hemos reanudado los servicios regulares. Estamos solamente procesando en este momento casos de visa de urgencia médica, por ejemplo, y otras cositas así, pero en términos generales no hemos comenzado. La verdad estamos esperando instrucciones de cuándo vamos a poder empezar de nuevo con nuestros servicios consulares normales. Este es algo importante, pero depende del avance de la pandemia, de nuestros recursos. Queremos tener un lugar seguro. Recuerda, cuando hacemos visas entre cientos de personas y queremos asegurar que es un lugar muy seguro para no solo nosotros allá, pero también para nuestros clientes que lleguen. Gracias. Gracias. Gracias.